¿Cómo van a empezar a jugar? Muchas veces cuando hablamos de turismo sostenible solamente tenemos un enfoque vinculado a lo ambiental o pensamos que la torta o un pedazo de la torta o el mayor porcentaje se lo lleva a lo ambiental y ahí es donde creo que el debate se convierte en algo en algo más jugoso A mi siempre me gusta poner esta foto y preguntarles de donde creen que es esta foto La tenemos tapada Castores ¿Puede ser Tierra del Fuego? Tierra del Fuego, Uruguay En realidad yo no sé de donde es esta foto Pero puede ser una foto de cualquier lugar Es lo que nosotros llamamos el paisaje la banalización del paisaje Es la pérdida de la identidad Esto puede ser en cualquier lugar del mundo Nadie la reconocería O la podemos tener como una foto más Y es en lo que no tenemos que caer Entonces cuando vemos estas fotos La foto de arriba o será Jujuy o será Salta pero sabemos que es el norte argentino La foto de abajo será San Juan o será Mendoza pero sabemos que es la zona de Cuyo La foto de la derecha Ustedes sabemos que es el norte Algunas son Pero tienen identidad Se reconocen en un sitio No nos pasa lo que nos pasa con la foto anterior Y acá jugamos con una foto que tenemos al medio que es una escultura de Chillida Es un escultor muy famoso Entonces también empezamos a jugar con el paisaje construido El paisaje natural y el paisaje construido Pero sí con un elemento que nos genera identidad Y en este proceso es en el proceso en el cual nosotros estamos trabajando En no perder este concepto de identidad y no caer en el concepto de la foto anterior que puede ser cualquier lugar no de la Argentina Puede ser cualquier lugar del mundo Que nos encontramos en esos bulevares feos con estas luminarias que tampoco son muy simpáticas y con una arquitectura que no representa nada y con un espacio que no representa nada y no identifica absolutamente nada Entonces dentro de ese proceso cuando empezamos a hablar de desarrollo turístico sostenible para el programa Pueblos Auténticos lo que intentamos volcar o lo que intentamos hacer hacer pie es en un proceso de cambio cuantitativo fundamentalmente de la voluntad política Si nosotros no tenemos voluntad política para el cambio es muy difícil que estos procesos sucedan Con la participación imprescindible de la población local Si nosotros no construimos de abajo hacia arriba Si no generamos que esa identidad se apropie o que la comunidad se apropie de su identidad es muy difícil por más voluntad política que tengamos Entonces esta construcción de abajo hacia arriba para nosotros es clave Dentro de una etapa institucional y legal así como de instrumentos de planificación y gestión tenemos que tener este combo de saber a donde queremos ir tenemos que tener una comunidad que se apropia de su identidad y que quiere defender su identidad y tenemos que tener la voluntad política de sectores públicos de sectores privados digo cuando hablamos de políticas nadie se queda afuera identidades intermedias para que las cosas sucedan y no solamente quedarnos en la planificación porque muchas veces yo soy bastante crítico muchas veces nos quedamos en estos grandes manuales pero cuando tenemos que llevar eso al territorio se nos mezclan un poco los papeles entonces indudablemente para que esto suceda tenemos que tener mucha gestión en territorio y eso nos va a permitir tener un desarrollo basado en un equilibrio entre lo que hablábamos al principio lo social lo ambiental lo económico y que el turismo pase a ser una herramienta más dentro del territorio que nos permita generar este proceso de cuidar lo que tenemos hoy para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar pero lo puedan disfrutar desde lo social desde lo ambiental y desde lo económico también en este proceso ¿qué es lo que nosotros vemos en este marco? en este marco tenemos que tener diferentes diferentes etapas y ya acá pasamos un poco más a lo turístico tenemos lo vivencial lo económico las relaciones en cuanto a lo en cuanto a lo vivencial estos factores de autorización qué es lo que suele experimentar el territorio cuál va a ser la diversidad que vamos a encontrar en cada uno de estos territorios ahora cuando ya pasemos específicamente al programa van a poder ver cómo esto nosotros lo hemos bajado a casos concretos la pertenencia de la comunidad en su historia que en muchos casos nos pasa que queremos ser más modernos entonces por ser más modernos nos vamos cargando nuestra historia nuestra arquitectura nuestro paisaje y la participación activa de la comunidad y en lo económico que también pasa a ser porque yo trabajo con una con una profesora gallega gallega de Galicia que siempre cuando se sienta a trabajar dice bueno esto es muy lindo trabajamos en comunidades sostenibles y llega un momento que hay que ponerle un presupuesto al trabajo entonces claro no bueno pero son comunidades sostenibles y ella siempre dice que mi equipo tiene la mala costumbre de almorzar y cenar todas las noches entonces si nosotros no tenemos un enfoque económico si esto no nos sirve para que las comunidades mejoren su calidad de vida desde económico tampoco nos sirve o sea el romanticismo el turismo también tiene que tener una pata que nos permita generar actividades económicas genuinas en territorio y que nos permita mantener esta sostenibilidad en el tiempo y después las relaciones público-privado entidades intermedias colegios de profesionales profesionales o sea si nosotros no empezamos a tener un vínculo y un diálogo en común entre todos es muy difícil que estas cosas sucedan bueno después de todo este análisis caemos en este programa que se llama Pueblos Auténticos donde lo que pretenden Pueblos Auténticos es ni más ni menos que rescatar la identidad de muchas comunidades o de muchos pueblitos que tenemos en la Argentina nuestro primer paneo fue de alrededor de 56 pueblos y cuando empezamos a ver cuáles son estos pueblos o cuáles o cuáles pueden ser las alternativas nos empezamos a encontrar cosas que jamás pensamos que podíamos tener aquí en la Argentina la primera foto de izquierda a derecha arriba es en la isla Martín García es una isla que tiene más de 500 años de historia 501 años de historia donde fue cantera del empedrado de la provincia de Buenos Aires donde fue presidio donde fue base naval donde fue lugar de cuarentena para los inmigrantes que llegaban a la Argentina donde fue también un sitio de un leprosario donde fue refugio de los marinos del Graf Pi cuando hunden el Graf Pi en la segunda guerra mundial o sea que empezamos a tener un patrimonio intangible hoy es una reserva natural un patrimonio intangible increíble increíble la segunda foto es la Carolina la segunda y la tercera foto es la Carolina es un pueblo minero en en San Luis y es un pueblo que hoy tiene visitas a minas y uno puede hacer la actividad de los pirquineros ir al río y zarandear la arena y la tierra y siempre algo se encuentra muy poquito pero que tiene toda una temática y el pueblo está hoy todo revestido en piedra y están recuperando la identidad arquitectónica de ese pueblo de ese pueblo minero la última foto se llama San Francisco Alfarsito esa casita que ustedes ven de piedra y techo de guaya todo el pueblo es así todo el pueblo o sea es una comunidad de 190 personas una comunidad de tejedores los hombres y las mujeres tejen y tejen unas ruanas y unos ponchos que son increíbles y todo el pueblito es exactamente igual ¿de qué provincia es? es en Jujuy de Salinas Grandes 17 kilómetros al norte por la ruta por la ruta 11 abajo tenemos esa foto que dice 1901 es un almacén de ramos generales que sigue siendo almacén de ramos generales desde 1901 en Camarones en un pueblo pesquero en Chubut la segunda foto es Purmamarca es bueno es un sitio patrimonio la tercera foto es Museo Antropológico en Gaiman una comunidad galesa y la última foto es una sinagoga en Moisésville que es un pueblo judío nos está faltando una foto de la angelita que es un pueblo musulmán primeros ocho un pueblo musulmán en plena provincia de Buenos Aires un pueblo judío en plena provincia de Santa Fe bueno un pueblo colla en La Puna era como era como lógico pero después un pueblo de pescadores un pueblo minero y cuando empezamos a abrir esta matriz de identidad que tenemos en la Argentina nos empezamos a encontrar con muchísimos pueblitos de 200 habitantes 100 habitantes la isla tiene 104 habitantes 500 habitantes pero que tienen una identidad increíble increíble entonces cuando hablamos del turismo cuando hablamos de atractivos turísticos el atractivo es el pueblo en sí ahora si la comunidad no está convencida de que quieren verse como un pueblo minero como un pueblo judío como un pueblo musulmán como un pueblo de pescadores estamos complicados pero así nace el proyecto de Pueblos Auténticos que es poner en valor la identidad local y que y que el atractivo turístico sea la identidad local pueblos que ya tienen marca cuando hay un montón de sitios que están viendo con qué hay y anoche lo hablábamos con qué marcas se identifican ya la tienen o son mineros o son judíos o son musulmanes o son cuando empezamos esto es una parte un poquito más más técnica pero empezamos a ver cómo los podíamos ordenar ¿por qué? porque realmente el programa lo que tiene que respetar es que el pueblo sea un pueblo con identidad porque nos aparecen no bueno nosotros tenemos una estación de tren tenemos un montón de programas en el ministerio para acompañar el desarrollo turístico pero este programa apunta a que el pueblo tenga identidad entonces nos ordenamos en pueblos históricos pueblos de inmigrantes pueblos rurales pueblos gastronómicos pueblos andinos y pueblos costeros nos toca la suerte de que en esta primera matriz de lo gastronómico tenemos comida árabe comida kosher comida andina comida galesa frutos de mar o sea que ni les cuento lo que es salir a hacer territorio y recorrer estos pueblos la verdad que es una este es 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 super interesante pero también tenemos paisaje tenemos historias tenemos un patrimonio tangible como hablábamos de Martín García y todo eso si no lo recuperamos o si no de alguna manera no lo no lo contenemos se pierde yo siempre cuento que en Mendoza hay un lugar que se llama Lagunas de Guanacache era una zona de lagunas de una comunidad huarpe que navegaban en canoas similares a las del Titicaca y queda un solo puestero que todavía sabe el expertise de hacer las canoas del Totora el día que esa persona se muera se pierde el expertise de las canoas del Totora y todo eso es lo que nosotros pretendemos rescatar con este programa tiene un proceso bastante metodológico bastante simple para los que estamos en turismo que es un proceso se hizo una selección de destinos como les contaba una primera preselección de 50 destinos las postulaciones esto no es un programa que baja del ministerio y dice tal lugar va a ser sino que la misma comunidad tiene que sentirse identificada y postularse siempre se construye de abajo hacia arriba entonces las comunidades se postulan se postulan con las provincias las provincias hacen una primer terna eso se eleva al ministerio y en el ministerio vamos viendo cuáles son los que van reuniendo un poco los criterios hay un protocolo nosotros tenemos escrito un protocolo y se debe cumplir con un protocolo para poder pertenecer a esta red de pueblos después de la selección se hace un relevamiento se hace un trabajo en sitio se identifican las necesidades muchas veces la gestión obliga a tener lo que nosotros llamamos enlatados ah este programa te da 5 carteles te arregla un edificio te da 3 capacitaciones un logo y te hace folletos bueno no es el caso este es un proyecto a medida nosotros vamos con un equipo de técnicos este equipo hace un relevamiento en territorio vemos cuáles son las necesidades de cada uno de estos sitios en base a ese relevamiento se hace un diagnóstico se hace un plan operativo no hacemos planes estratégicos porque eso es mucho tiempo hacemos planes operativos y a partir de los planes operativos ya empezamos a trabajar en territorio esto después nos permite al final del recorrido aquellos pueblos que cumplan con todos los indicadores que tienen que cumplir que puedan ser marca país esto implica que ser marca país tienen otros canales de promoción canales internacionales de promoción pero también va a ser como es un programa específico del ministerio de turismo va a tener toda una estrategia diferenciada de promoción a diferencia de otros destinos tenemos que tener algunos puntos a cumplir y es lo que nosotros llamamos criterios vinculados vinculados a la identidad que tienen que reunir características de pueblos no pueden tener más de 7000 habitantes tienen que tener un entorno rural tienen que tener actividades rurales vinculadas a la temática de ese pueblo tienen que contar con una producción artesanal auténtica o si no la tienen muy fortalecida trabajamos en el fortalecimiento de estos puntos tienen que tener una gastronomía típica que los identifique tienen que contar con una arquitectura típica que en muchos casos hay que trabajar muchísimo sobre eso y estamos trabajando con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos para el rescate de todos estos edificios y contar con un con un paisaje que los identifique en algunos lugares el paisaje la verdad que es el protagonismo pero después tenemos que tener un compromiso de las autoridades locales sin el compromiso de las autoridades locales esto no funciona y contar con un producto de este tipo prioritario o sea si somos un pueblo minero es minero si es judío es judío si es musulmán es musulmán en el caso de un pueblo musulmán tienen tres sheikhs tienen tres jefes o tres líderes religiosos tienen el llamado al rezo la verdad que y la gastronomía árabe y les cuento impresionante fomentar el patrimonio material e inmaterial en estas comunidades y disponer de servicios turísticos pues acá tenemos en algunos casos son pueblos tan pequeñitos que los servicios turísticos son muy pocos entonces articulamos transversalmente con otras áreas del ministerio y en muchos casos vamos a tener líneas de financiamiento con una tasa subsidiada especial ¿si? de más puntos que en las tasas convencionales para poder desarrollar servicios turísticos en estos en estos pequeños pueblos obviamente que nosotros los acompañamos en este plan de intervención y en esta en esta planificación y contar con niveles de conectividad mínimos para que los turistas puedan puedan llegar a los sitios esto solo no lo podemos hacer entonces empezamos a armar una red de lo que nosotros llamamos socios estratégicos que creemos que en muchos casos son los modelos que hay que replicar ¿no? porque el turismo no puede con todo pero lo hablábamos anoche también nosotros no podemos hacer turismo en un sitio donde no tenemos agua potable en un sitio donde no tenemos agua en un sitio donde no tenemos cloacas ¿si? entonces tal vez la intervención es un poco más lenta pero nosotros tenemos que dotar de infraestructura básica y esto lo dice cualquier libro de turismo de introducción al turismo de la OMT que es el primer libro que lee todo el mundo ¿si? habla de que hay que dotar de infraestructura arrancamos por ahí ¿no? entonces nos asociamos con el Ministerio del Interior nos asociamos con la Dirección Nacional de Arquitectura nos asociamos con la Comisión de Monumentos nos asociamos con el Ministerio de Cultura para empezar a dotar de servicios básicos a estos pueblos que en algunos casos no lo tienen uno de los pueblos es Antofala en Catamarca y tiene seis horas de luz después apagan el generador Martín García tiene tres generadores de los cuales dos están rotos funciona uno solo y se rompe ese generador y Martín García se queda sin luz Martín García no tiene como para llegar a Martín García hay 60 centímetros de profundidad en el Río de la Plata entonces nos tenemos que sentar con puertas y vías navegables para hacer el dragado del canal todo un montón de cosas que en un momento debo confesar que el equipo para el que trabajaba me dijeron nosotros estamos hablando de cloacas agua energía solar dragado de canales y somos turismo bueno pero teníamos que acomodar las bases del proyecto para que el proyecto funcionara porque si no para nosotros no funciona por otro lado también necesitamos tener un código de edificación y acá es donde sale mi espíritu de arquitecto porque muchas veces estos pequeños pueblos dependen de un municipio y ese municipio no tiene un código de edificación que proteja el patrimonio arquitectónico de estos pueblos entonces si no tenemos un código con un perfil patrimonial muy fuerte es imposible que esto se mantenga en el tiempo entonces vamos a hacer un trabajo titánico para resguardar todo eso para que después venga el negocio inmobiliario y se cargue el pueblo después empezamos con toda una etapa de recuperación de edificios históricos tenemos otra etapa de intervención de instalaciones turísticas porque en un lugar no necesitamos un mirador o necesitamos les doy los casos porque son las cosas que trabajamos día a día uno llega a la isla Martín García y me baño público entonces yo llego con 400 personas en el catamarán y tengo que ir a pedirle el baño del restaurante o el baño de la posada entonces hay todo un paquete de intervención en obras turísticas muebles miradores sanitarios pasarelas paseos después trabajamos puntualmente en el fortalecimiento de los productos o del producto emblemático del pueblo y algunos productos complementarios en todos los casos el turismo cultural el turismo gastronómico y en algunos casos el turismo activo son como los que lideran la matriz de soporte y de diversificación de actividades económicas vinculadas al turismo pero después también tenemos una articulación social nosotros vamos con la secretaría de culto a hablar con la con la comunidad Moisés Villa es comunidad católica y judía nosotros tanto no entendemos entonces vamos con la secretaría de culto para hacer todo este trabajo interreligioso y de convivencia interreligiosa que es una particularidad de este país tenemos un pueblo donde la mitad es judía la mitad es católica y conviven sin ningún problema y tenemos otro pueblo donde la mitad de la comunidad es musulmana y la otra mitad es católica y conviven sin ningún problema y eso es muy valioso también ponerlo arriba de la mesa ahora los expertos no somos los de turismo son los de la secretaría de culto entonces tenemos todo un trabajo interreligioso con ellos y así pasamos a un proceso que es de nuestra área de promoción que es todo el sistema de videos imágenes bancos de imágenes redes sociales que todo esto va a aparecer en cuanto sea el lanzamiento que calculamos que es en breve va a empezar a aparecer un poco toda esta toda esta matriz de comunicación para poner en valor estos estos pueblitos eh ¿qué buscamos con todo esto? bueno acá vemos las fotos de las tres fotos de la izquierda la del medio es el teatro de la isla Martín García jamás nos hubiésemos nos hubiese ocurrido encontrar semejante teatro está en varias fotos en la isla y la torre que ven es la torre de un faro es un faro que tiene también 100 años que cumplió 100 años o cumple 100 años este año que está en Camarones en la isla Leones es un faro que está bastante bien que lo estamos recuperando porque es un parque binacional es un parque provincial y nacional en la isla está este faro y resulta que van los guardaparques a dormir como pueden al faro van los científicos porque están en un estado de abandono importante van científicos de Conicet y se refugian en el faro como pueden van los turistas y también paran en el faro y se guarecen en el faro como pueden y es un lugar donde hay pingüinos toninas petreles delfines donde se puede hacer buceo donde hay nueve naufragios de los cuales algunos son históricos como el villarino que es el barco que trae los restos de San Martín a la Argentina entonces poder recuperar primero un edificio que es patrimonio histórico y después que tenga usos específicos tanto para investigadores turistas guardaparques no es un tema menor o sea no es que la recuperación del patrimonio por la recuperación del patrimonio en sí mismo sino la recuperación del patrimonio con un uso específico con lo cual esta es un poco la matriz de trabajo que tenemos entonces ¿qué es lo que pretendemos? la puesta en valor de estos sitios generar atracción de inversiones o obtener actividad económica redistribución de la renta posicionamiento del estilo turístico con una vocación específica vinculada a su identidad y la creación de una identidad asociada a una red de pueblos ya hemos firmado con México y con Colombia con los pueblos mágicos de México y con los pueblos patrimonio de Colombia ahora queremos firmar con Perú y nos tocaría bueno a ver si podemos saltar el charco y empezar a generar una red de pueblos tenemos los pueblos blancos de España o sea hay manifestaciones similares tal vez lo que nos diferencia a nosotros es esta diversidad en cuanto a 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 porque por ejemplo San Francisco alfalfa esto es la única posibilidad es una comunidad que vive casi del trueque les diría pero es un es un pueblito que está en el cerro con terrazas esas terrazas las tienen un poco abandonadas estamos trabajando en la recuperación de las terrazas de cultivo para que vuelvan a tener maíz alfalfa primero que van a tener una venta directa de sus productos no solamente de sus productos de tejido sino también de todos sus productos alimenticios van a seguir manteniendo el manejo típico de la comunidad que es el manejo de las llamas el esquil el hilado el tejido y el cultivo de terrazas y es lo que pretendemos no pretendemos más que eso lo que pretendemos es que la comunidad mejore su calidad de vida manteniendo sus actividades históricamente este típicas del sitio si y con una puesta en valor de sus de sus de sus tradiciones de hecho uno va a almorzar es una comunidad que trabaja en comunidad tienen una posada esa posada la administra una semana cada familia tienen dos restaurancitos en las casas y uno almuerza en uno y cen en el otro la verdad que están sumamente sumamente organizados y también la venta directa sobre todo en el rubro de artesanías que la intermediación hace que se encarezca bastante bastante el producto entonces generar ingresos adicionales con turismo a través de a través de esto para los visitantes adquirir conocimientos específicos vivencias y experiencias yo creo que tenemos la suerte de haber ido por lo menos una vez a cada uno de estos pueblos y la cantidad de cosas que uno va aprendiendo y que va conociendo es realmente increíble cosas que ni nos imaginamos que podemos tener adquisición de productos típicos el valor añadido a la visita al territorio porque la verdad que nunca pensamos que podemos tener una matriz tan grande de estos sitios con esta identidad pero después nos pasan cosas que son raras por ejemplo Gaiman en Gaiman uno va a Gaiman uno va a Gaiman por el té galés y uno a la mañana en el hotel le sirven café con leche y el jueguito de té la tacita de té y la tetera te lo venden en Puerto Madre entonces el trabajo de tematización que tenemos que hacer en Gaiman es muy fuerte tenemos toda una cultura galesa tenemos una gastronomía galesa tenemos unas casas de té galés pero está encapsulado solamente en las casas de té galés no se ve reflejado en el resto de las prestaciones de los servicios bueno obviamente la ampliación de los servicios turísticos en estos sitios pero también trabajando con un con un concepto real de manejo de capacidad de carga porque son en algunos casos son sitios muy frágiles y la contracara de esto es Purmamarca que en Purmamarca es un sitio que ya está calapsado que su capacidad de carga está totalmente calapsada entonces estamos haciendo todo un trabajo de gestión de la saturación de gestión de manejo de flujos de turistas para poder bajar el impacto en